Chido güey, el coloso, el coloso mugroso se llama este güey Si tienes el timing yo creo que lo puedes lograr Güey, pero si no, si te pega duro Güey, ¿qué pasó? Es que ese frato es como especial, ¿no? Güey, no Güey, no Ya me mató güey No, pues está difícil este güey Si me ponte esto por si lo ocupas La termentina Vamos No le des tregua, matalo güey No le des tregua, matalo, 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 matalo No le des tregua, matalo, 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 matalo Quédate en su espalda No, güey, en su espalda En su espalda En su espalda Mis outs Y esto Y la alma erosionada Esa alma erosionada se ve bonita, mira Órale, qué loco Órale, qué loco No le des tregua, matalo, 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 matalo